Rapidito, esta noticia que me la envía Danny Valenzuela, señores. Muy buenos días, amigos y suscriptores del canal de finanzas. Danny me manda esta noticia de Cointelebraff, de un cofundador de PayPal. Dice que no invirtió, que invirtió insuficientemente, o sea, que no invirtió lo suficiente en Bitcoin. Señora, así nos sentimos todos. Cuando el precio de lo que tú compraste está subiendo, tú dices no invertí lo suficiente. Y cuando está bajando, tú dices invertí demasiado. Pero vamos a ver, fundador de PayPal, cofundador de PayPal, un tipo que sabe de dinero, dice que no. El cofundador de PayPal, Peter Thiel, dice que invirtió insuficientemente en Bitcoin. El multimillonario Peter Thiel compartió su preocupación de que invertir en Bitcoin ya es un secreto conocido. Es un secreto conocido, señores. Es cada vez más personas. Como Bitcoin marcó un nuevo máximo histórico por encima de los 67 mil dólares. El cofundador de PayPal y capitalista de riesgo multimillonario Peter Thiel dijo que debería, que debería. O sea, que debió de haber comprado más Bitcoin. ¿A quién no le pasa eso? ¿A quién no le pasa eso? Eso no es nuevo. El tipo habló de las criptomonedas, bancos centrales y la inteligencia artificial durante una entrevista en Miami organizada por el grupo de expertos de política Lincoln Network. Informó Bloomberg el miércoles. Ojo, o sea, no es un mamón que está diciendo. Es uno de los cofundadores de PayPal. Un tipo que sabe dinero y tiene dinero. Y está admitiendo que no invirtió lo suficiente, pero sí invirtió. Y yo le digo a él, eso es lo importante, papi. Se supone que solo debes comprar Bitcoin, dijo Thiel y agregó. Siento que no he invertido lo suficiente en él. Coño, lo que es que tú, tú millonaria, si no le metiste un 200, no sé, no sé cuánto metió. El inversor en tecnología señaló que su única preocupación sobre la compra de Bitcoin y que el secreto era que el secreto de la inversión ya era conocido por todos. No todos, baby. Falta mucha gente, señores. Falta mucho que todavía son nuevos. Lean los comentarios. Te va a ver mucha gente diciendo Marciano, ¿cómo compro? Creo que las respuestas aún están por llegar. Quizás todavía sea, a ver ahora aquí, sea un secreto suficiente. Vamos a ver, vamos a ver cómo es esto en español. Maybe it is still enough of a secret. Ok, sigue siendo un secreto. O sea, el Bitcoin sigue siendo un secreto, señores. Mira la cantidad de gente que tiene Bitcoin. Comparala con la cantidad de gente que tiene Facebook. Y tú te vas a entender que esto es apenas el comienzo. Yo estaba hablando esta mañana con el grupo de Marciano VIP, que si tú quieres entrar a ese grupo, tienes que conseguir el enlace de Marciano Patreon. Y es el grupo más barato. Es un grupo de amigos que hablamos ahí de criptomonedas. Y siempre estamos comentando. No se mandan señales, aunque hay unos duros ahí que dan muy buenas recomendaciones. Ok, pero si usted quiere entrar, usted puede entrar. O sea, el enlace va a estar en la descripción. Eso es 7 dólares al mes solamente. Hay grupos por ahí de 30 dólares, 35 y hasta de 300 dólares. Este no, este es un grupo de amigos de 7 dólares. Yo le estaba diciendo a ellos que esto es un mercado que donde quiera que tú compres. Si tú compras en alto y tú tienes las suficientes bolitas para resistir, si tú tienes las suficientes bolitas para resistir, tú vas a salir ganando. Tú vas a salir ganando. ¿Por qué? Porque es un mercado que si tú compras en alto histórico, él va a seguir subiendo. Pero todavía, todavía está un mercado muy nuevo. Todo esto va a seguir subiendo. Yo compré Solana en 170 dólares en FOMO. Dije, este proyecto me encanta. Cayó 160. ¿Qué hice? Compré 150. Compré 140. Compré el punto más bajo. Seguí comprando. Solana 186 dólares. Yo lo compré en FOMO en 174. Pero, ¿qué pasó? ¿Y qué es lo que yo digo? El problema no es comprar en FOMO. El problema es que usted quiera vender cuando caiga el FOMO. Si usted sabe resistir y sabe agarrarlo y sabe en algunas ocasiones comprar más, usted va a salir ganando. El FOMO no va a ser un problema para usted. Piénselo eso y analícelo. Que aquí venimos a pensar diferente. Yo no le voy a venir a decir lo mismo que dicen todos los canales de finanzas. Aquí la vaina es diferente. Según este tipo, el inversión en tecnología señaló que su única preocupación sobre la compra de Bitcoin es que el secreto de inversiones. No, ese no. Según el tipo, el último rally de Bitcoin es definitivamente una gran preocupación para los bancos centrales globales. El aumento de las criptomonedas a sus nuevos máximos históricos seguramente nos dice que estamos en un momento de completa banca rota para los bancos centrales. Ya dame, papi. Ya dame. Y estamos hablando de Paypal que le estuvo haciendo competencia a los bancos. Yo mismo nunca usé Paypal como un banco. Yo tenía Paypal y desde que me pagaban yo lo mandaba para mi banco. ¿Me entiendes? Porque Paypal nunca te ofreció nada. En entrevista a ti, él también criticó a la inteligencia artificial como un componente a la fuerza de la criptomoneda para descentralización. La AI, especialmente el tipo de forma de vigilancia, la inteligencia artificial, es una amenaza para el Bitcoin, para las criptomonedas. Según él, yo no sé, yo estoy leyendo, pero mi mensaje para ti es. Teal es uno de los defensores más vocales de Bitcoin, afirmando que Bitcoin tuvo un éxito como moneda en el 2014. El capitalista de riesgos también es conocido por llamar Bitcoin una cobertura contra el desmoronamiento del mundo entero, el hueso. A principios de este año, el capitalista de riesgo advirtió que el gobierno central chino puede estar apoyando a Bitcoin como un medio para socavar la política exterior y monetaria de los Estados Unidos. Pero es falso eso, brother. Porque mira China como está baneando Bitcoin. Así que China no puede decir, como el estúpido que vimos ayer aquí en el podcast, de que no, que Bitcoin es algo hecho por Putin. Dime tú, manito. Y ese disparate. Y ese disparate. PayPal. Teal que confundó sea con el movimiento de criptomonedas durante el año. La compañía anunció oficialmente su plan de introducir capacidad de comprar y vender criptomonedas como Bitcoin en octubre del año pasado. Desde entonces, PayPal ha implementado los servicios de cifrado. Pero PayPal no te ofrece una cartera. No compren Bitcoin en PayPal, señores. Aunque tengo que hacer un video de eso para la gente que ya usa PayPal, imagínate. Aquí hay contenido para todo el mundo. En conclusión, así nos pasa. Yo mismo diciéndole a ustedes, compren, compren, compren. Yo mismo creyendo en toda esta de la criptomoneda. Y yo me siento que no compré lo suficiente. Ok. Yo me siento que yo no he hecho suficiente. Esto ha sido todo por este video. Mi gente, si le vio, le gustó. Muchísimo, una manita arriba. Marciano Finanzas. Cierra sección. Tengo un sueño, loco. Me voy a lavar la cara. Espérate. Loco. Y orden. Mi gente, si le vio, le gustó. Mi gente, si es un sueño. Loco. Y nous, nosotros nos vemos en el próximo video. Exacto. Que si, es una las cruz. G�.